Mucha atención que en la madrugada de hoy iniciaron el cese de actividades los trabajadores de la empresa Movilizamos que presta sus servicios al sistema de transporte masivo de Bucaramanga Metrolínea. Los conductores aseguran que no salieron a trabajar hoy debido a la falta de pagos de sus salarios. Tema masivo está por lo menos en 200 conductores que no están prestando sus servicios. Hasta el momento la empresa Metrolínea no se ha pronunciado al respecto. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta información.